Hola amigos, en esta época futbolera les traigo dos apps y un videojuego para disfrutar al máximo el mundial de Rusia 2018. Quédense conmigo y descarguen cada una de las recomendaciones que les tengo en este capítulo. Copa Mundial de la FIFA 2018 es el nombre de la aplicación oficial de este mundial con la que podrás mantenerte informado minuto a minuto sobre todas las novedades de la Copa Mundial. Te encontrarás también con fotos y videos de los momentos más emocionantes de este gran evento. Podrás elegir tu selección favorita y hacerle todo el seguimiento durante el torneo. Recibir alertas para saber a qué hora empieza cada partido, conocer los estadios, los equipos y cada detalle para disfrutar al máximo este mundial. Haz todas tus predicciones durante este mundial de Rusia 2018 y adivina los resultados de los 64 partidos que te ofrece esta app. Según sus desarrolladores, utiliza todos tus conocimientos de fútbol, las estadísticas y toda la información que puedas hacer para tus predicciones. Sumas y puntos, escala en la clasificación general y podrás ganar premios con el único juego oficial de pronóstico de partidos de la Copa Mundial de la FIFA. Head Soccer 2018 Mundial de Rusia Copa de Fútbol es un juego gratuito y súper divertido de cuatro modos en el que podrás elegir a tu selección favorita para convertirla en campeona. A través de una experiencia llena de movimientos sorprendentes como disparos de fuego y chilenas e incluso jugadas como free kicks y otras en las que podrás congelar o carbonizar a tus oponentes. Genera Games es la compañía desarrolladora de este videojuego disponible para iOS y Android que también te permitirá personalizar a tus jugadores con sombreros, pelucas, máscaras y otros accesorios que le añadirán un toque de locura a tu experiencia en la cancha. Gracias a todos por su compañía. Nos veremos próximamente en un nuevo episodio de la Profetik. Que sigan disfrutando del fútbol y de todas las sorpresas que nos ha traído este Mundial de Rusia 2018.